Hoy les vengo a mostrar cómo llegar a esta playa conocida como Playa Lainea en Pampatar, municipio maneiro de la isla de Margarita. Para llegar a esta playita tenemos que entrar a la calle principal de Pampatar, pasamos la plaza de Pampatar y el castillo San Carlos de Borromeo, cuando veas al restaurante Juana la Loca por supuesto sigues derecho, cuando veamos la panadería Punta Ballena estamos muy atentos porque nos viene un cruce a mano derecha. Nos topamos con la plaza de la Caranta, ahí seguimos derecho subiendo hacia Punta Ballena, al ver la entrada de Playa Juventud seguimos derecho subiendo, fíjense vamos a pasar el restaurante Guayoyo Café, todo lo que es el hotel Aria, la entrada del famoso local Beach Bar y a escasos 20-30 metros vemos lo que es las instalaciones de INEA, al pasar INEA nos encontramos con esta residencia Playa Dorada y luego nos viene otra residencia llamada El Catire, justamente enfrente de esta residencia nos vamos a topar con la entrada de lo que es Playa Lainea. Fíjense aquí tenemos residencias El Catire y justamente enfrente hay una bajada de tierra que ya la van a ver, es por aquí. Dicen que soy navegada y yo sé bien que es así, pero aquí en mi corazón siento que ya soy de aquí y yo doy gracias a Dios de haber llegado hasta aquí. miren esta hermosura de playita y bueno para contarles un poco de esta historia me busqué nada más y nada menos que a Sandra de Explora Margarita. Bueno bienvenida Sandra a estos videos. Bueno esta playa es súper súper curiosa porque forma parte de lo que es la Bahía de Pampatar que va desde Punta Ballena hasta lo que es el Morro de Moreno y es un litoral rocoso, por eso si vienes a eso como de las 4 de la tarde vas a conseguir toda esta orilla repleta repleta de lo que es rocas. A medida que va pasando el tiempo digamos del día va a bajar la marea va a subir y vas a conseguir ese pedacito de arena, pero todo este litoral de esta playa es rocoso y hay que disfrutarlo. Esta playa es muy poco conocida sobre todo para los turistas, quienes más la conocen son los residentes o todas esas personas que vienen a los edificios de enfrente y siempre vienen bajan y utilizan esta playita para pasar su rato o su día. Algo muy particular es que ayer viene en la tarde y toda lo que es la orilla estaba full full de rocas, se ve que con el pasar de las horas en el transcurso del día la marea va haciendo su trabajo y va chupando todo lo que es la arena y deja toda la orilla rocosa. ¿Sabían ustedes que a las playas rocosas en Europa o en España se le llaman cala? Bueno yo no vine para nada vestido con ropa para meterme al mar, pero me voy a meter para poder hacer unas tomas y grabarle lo hermoso que es el paisaje dentro de esta playa. Ok, el agua es súper cristalina y miren la vista para allá, ya me mojé todo, miren qué belleza. Bueno oficialmente es un intento fallido de meternos a la playa y no mojarnos porque Sandra también se incorporó a esta travesía. Espero que todo el que esté viendo este video se muera de la envidia, pero envidia de la buena y se motive a venir a Margarita a meterse en playas como estas. Bueno no me resistí, oficialmente le entrego el teléfono a Sandra y graba esto. Adiós. No importa. Sin traje baño, sin traje baño, una playa de Margarita es imposible de no disfrutarla. Bueno de esta manera nos despedimos. Bye. Y espero que les gusten estos videos, los compartan. Y sobre todo aprovechen los datos que les doy y visiten todos esos rincones de Margarita ocultos o que no todo el mundo conoce. Chau. Algo súper importante, aunque ya despedí el video, es recuerden señores, recoger la basura que traen porque la basura no se devuelve sola. Si todos dejamos basura en las playas, lo que nos vamos a encontrar es un basurero y no hay paraísos. Gracias. Gracias.